Gracias, gracias señor presidente por esta jornada, es aquí donde se ve el pueblo, donde se trata, gracias a nuestro querido alcalde, él siempre preocupado por su gente, por su gente del municipio, de ir a los sitios más profundos, la Catatumba, como una vez nos dijo Chávez, y gracias señor gobernador por este proyecto de llegar a estos sitios con esta jornada de salud, que tanto hace falta hoy en día en las comunidades, de atender pueblo desde su punto y círculo, desde aquí en la comuna, Tierra de Libertadores, que tenemos cuenta con 18 consejos comunales, más bien atendimos más de 18 consejos comunales, porque tuvimos también la visita de otras comunidades aledañas que fueron atendidas, de verdad desde el más pequeño aquí, hasta las chicas embarazadas, hasta el abuelo con la geriatría, todos fueron atendidos, en la parte deportiva, en los registros, tanto así que tuvimos, que el gas fue gratis, el gas fue gratis, y se atendieron más de 100 personas, entonces gracias de verdad por todo esto, escucha, no hay, aquí hay más de 3 mil personas que se atendieron hoy, familia, que hoy en día, cuente con nosotros, de verdad, no es por esto, solamente, porque yo sé que siempre estamos preocupados de su pueblo, de parte de sus proyectos, desde aquí cuente con esta comuna, cuente con nosotros, porque Maduro, tú eres el nuestro, eres el único hermano, cuente con nosotros. ¡Gracias!